Hola. Este segundo DVD guarda cuatro de aquellas viejas historias. En N23, La oferta, El pacto y La cabaña. Y se inicia con una de esas historias que yo no le llamaría historias para no dormir, sino historias para pensar. Es familiar de aquellos extraños programas como El asfalto, El trasplante, etc., que estaban hechos más para festivales que para Televisión Española. NN23 me parece que es el más antiguo de todos los que tienen ustedes en este pacto. NN23 en realidad perteneció a Mañana puede ser verdad, que fue padre y madre de las posteriores historias para no dormir. Ese programa lo escribí y lo realicé en 1965, plena época franquista. Y es el mejor ejemplo de cómo se podía esquivar la censura, insinuando que cualquier tipo de dictadura, cualquier tipo, venía del Este. NN23 no asusta, pero creo que sí que hace pensar. Las otras tres historias, La oferta, El pacto y La cabaña, son claros exponentes de lo que en su día fueron historias para no dormir. Y como siempre, pues, mi deseo de que ustedes lo pasen agradablemente mal.